La verdad que da un gusto, un placer, una sala como hoy, llena de gente joven. Bienvenidos. Soy el director del Museo de Ciencias Naturales, que aprovecho, como siempre, a los que no lo hayáis visitado, a visitarlo. Es gratis y es divertido. Y está aquí mismo, en la entrada del Paranipo. Bueno, el museo, una de las actividades que lleva son los encuentros del museo, que son charlas como la que vamos a tener hoy. ¿Vale? Y forma parte de un ciclo que empezamos ayer sobre nutrición y consumo responsable. Es un ciclo que lo hacemos en colaboración con la Dirección General de Protección de Usuarios y Consumidores, ¿vale? Y su director general, Pablo Martínez, está con nosotros y es el que nos va a introducir la charla y a la ponente. Que antes que habla él, yo aprovecho para agradecerle a Pilar el esfuerzo por venir. Muchas gracias. Esta es tu casa. Y reitero, yo sé que hacer una charla siempre es difícil y prepararla también más. Y exponerte ante el público también. Muchas gracias, Pilar. A vosotros. Pues el director general, Pablo Martínez, pues son todos tuyos. Muchas gracias, José Ignacio, y bienvenidos a todos a esta segunda sesión. Entramos enseguida en el ecuador de este ciclo. Gracias por estar aquí y por la participación, que ya se abrió ayer y dábamos el modelo, se lo decíamos a la ponente, estamos en un foro participativo y esto es importante. Esta forma de mi ciclo en la Facultad de Medicina parece que es un buen lugar para este encuentro. Y en la Facultad de Medicina podemos nombrar a Hipócrates, al padre de la medicina, ¿no? Y esa frase que decía que la comida sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Decíamos ayer que íbamos a hablar que cualquiera de nuestros ciclos tiene que ver con los derechos del consumidor. Hoy seguro, seguro que nos vamos a centrar en el derecho a la salud. Qué duda cabe que una alimentación adecuada, una dieta equilibrada, contribuye a la buena salud. Hablábamos ayer, Pilar de Miguel, de tres pandemias ocultas. Pero en términos de atención primaria es evidente que están ahí la del sobrepeso, la de la diabetes y la de la hipertensión. Desde luego que mucho tiene que decir una alimentación saludable. Y nos podemos preguntar si esta alimentación que llevamos es un factor que solo analizamos en las sociedades opulentas. En esas casi dos terceras partes del mundo, donde hay grandes dificultades para resolver la alimentación cada día, tendrán otro tipo de preocupaciones. Pero nosotros estamos en una, entiendo yo, en unas sociedades de sobreabundancia. De sobreabundancia y a veces, si me permitís, de caos en la oferta. Un caos donde navega el consumidor en un mercado alimentario, como lo diría yo, que quizá en referencias, en novedades y en publicidad, insisto, en referencias, en novedades y en publicidad, a veces lo veo un poco saturado. ¿De qué lo veo saturado? Lo veo saturado de grasas saturadas, lo veo saturado de sal, lo veo saturado de azúcar y lo veo saturado de harinas refinadas. Es mi visión como consumidor de este mercado, a veces caótico, donde debe navegar el consumidor y llenar la lista de la compra. A veces, el estrato social, la situación social, la situación económica de los consumidores tiene una relación directa también con el estado de salud nutricional. Podríamos pensar que en los grupos sociales más desfavorecidos, pues quizá habría una falta de, incluso de peso. Y estamos encontrando lo contrario, que es precisamente en los grupos sociales desfavorecidos y en las aglomeraciones urbanas, donde más índices de sobrepeso en población infantil y adolescente se da. De esto seguro que hablará mucho mejor nuestra ponente. Bien, tenemos otros factores, como son la moda o como son a veces el caos de la información que también nos proporciona amablemente Internet y las redes sociales. La moda que normalmente nos hace dos citas al año a los consumidores. No coinciden con las pagas extra, pero una tiene que ver con la operación bikini y la otra tiene que ver con los buenos propósitos del inicio del año. Son momentos donde se intercambia información y aparecen dietas realmente sospechosas. Realmente sospechosas que van de mano en mano, que ruedan por las redes sociales y qué menos que hacer una llamada un poco al orden, un poco al orden para confiar nuestro destino sanitario en los profesionales sanitarios y en el sistema sanitario. Muchas gracias, Pilar de Miguel Etallo, por estar con nosotros hoy, por aportar el punto de vista del sector nutricionista. Pilar Etallo es diplomada en Nutrición por la Universidad de Navarra. Es colegiada, es miembro activo del Colegio Profesional de Dietistas y Nutricionistas de Aragón. También es máster europeo en Nutrición y Metabolismo por la misma universidad. Es máster en Salud Pública por la Universidad Pública de Navarra y es doctora en Medicina. Precisamente, su tesis doctoral se desarrolló en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Pediatría, estudiando sobre todo la evaluación y la eficacia de programas terapéuticos dirigidos a adolescentes con sobrepeso y obesidad, orientada también a la educación integral nutricional y de actividad física. Sigue ejerciendo su tarea postdoctoral en dos centros de investigación, en el Centro de Investigación Biomédica y en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Docente, colaboradora y, desde luego, ponente amable en estas jornadas, donde he resaltado tu tarea en el colegio profesional. Desde luego, siempre haremos y seguro que saldrá en el debate una llamada al consumo responsable del uso de los servicios sanitarios cuando los necesitemos y cuando se trata de una profesión sanitaria, de una profesión colegiada, quien necesite un nutricionista, quien necesite un dietista, quien necesite un consejo médico, tiene todos los servicios de la atención primaria y también de estos profesionales colegiados. Gracias, Pilar. Ya te dejo con tu presentación, que yo seguramente vamos a ver mejor desde allí y luego pasamos al coloquio. Perfecto. Vale. Bueno, muchísimas gracias a la Dirección General por la invitación, al Vicerrectorado de la Universidad de Zaragoza y, por supuesto, al Museo, por organizar todo este ciclo, que estoy segura que todos los días tienen algo súper interesante que contar y que todos los días tenéis que estar aquí para venir, disfrutar y aprender. Yo vengo como profesional, como dietista-nutricionista, como miembro del Colegio Profesional de Dietistas, como secretaria y estoy aquí porque mi labor es dar la información a la sociedad, a la sociedad que sois vosotros, sois parte de esa sociedad. Así que nada, no quiero retrasar más el empezar la sesión y os animo a que consumáis salud. Vamos a nutrirnos. Como sabéis, seguro que todos lo sabéis, la alimentación saludable es aquella que ayuda en el crecimiento y desarrollo de las personas y previene la malnutrición. Hasta aquí lo tenemos controlado. ¿Qué pasa? Que hoy en día no vale solo con tener una alimentación saludable. Además, tiene que ser sostenible. Esa alimentación saludable y sostenible está definida como los patrones de alimentación, patrones de alimentación, es decir, no vale solo con un alimento, son muchas cosas dentro, que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas, que tienen un bajo impacto ambiental, que tienen accesibilidad, que son asequibles, que son seguros y que son equitativos. Y además, culturalmente aceptables. No en todos los sitios comemos igual. Si ya tenemos diferencias dentro de Aragón, si ya tenemos diferencias dentro de España, imagínate en el mundo. Es, pues eso, un mundo. ¿Qué pasa? Que tenemos 820 millones de personas que no tienen accesibilidad, no tienen posibilidad de llevar a cabo una alimentación saludable. Y eso está provocando que haya déficit de nutrientes y también un aumento en la prevalencia de enfermedades no transmisibles entre las que se encuentra la obesidad. Y esto hay que saber, es así, es una realidad. Si tomáramos todos una alimentación saludable y sostenible, se disminuiría los casos de muerte en alrededor de un 23%. Parece una tontería, ¿verdad? ¿Que un alimento pueda ayudarte y que pueda darte tanto? Pues sí, es así, es una combinación. Y, señores, los alimentos son la combinación perfecta. No hay que buscar nada más. ¿Qué pasa? Que la obesidad se produce por un exceso de grasa corporal. Y tiene efectos importantes, no, importantísimos. Tanto a corto, como a largo, como a medio plazo. Es esa acumulación de grasa que supone un desequilibrio entre la energía que comemos y la energía que gastamos. Simple equilibrio. ¿Qué pasa? Que a veces todos nos desequilibramos y entonces se produce lo que conocemos como obesidad. ¿Cuál es el problema que estamos encontrando en la sociedad de hoy en día? Que cada vez está presente en edades más tempranas. Y esto supone que nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros pequeños, nuestros futuros mayores, están siendo cada vez más enfermos. Están teniendo las patologías que habitualmente te esperas tener de mayor cada vez en edades más tempranas. Estamos viendo casos, bastantes casos, de niños con obesidad, con diabetes, mucho colesterol. Todo esto hace que nuestros chicos tengan un mayor riesgo de mantener estas patologías a lo largo de toda su vida. Nos quiero contar las problemáticas que puede suponer, desde luego. Pero pensad en el gasto sanitario que esto supone. Y señores, aquí hay mucha gente joven. Vamos a ser nosotros los que vamos a tener que apoyar esa salud. ¿Qué pasa? Que si miramos los datos que nos ofrece la COE, tenemos en nuestra población, aquí estamos, en España, unos datos, los más recientes de la Fundación Gasol del 2019, tenemos unos datos de prevalencia del 35%, lo que coincide con lo que muestra desde la Organización Mundial de la Salud para los niveles que tenemos en España. Esto son valores preocupantes, son valores altos. No voy a mentiros, ha habido una estabilización, pero una estabilización en un valor alto para mí, señores, no es nada. Es malo, igual. Entonces, lo que tenemos que conseguir es que estos valores se reduzcan. Mantenerse está bien, pero lo importante es que bajen. Y lo mismo nos pasa a nivel de adultos. Tenemos alrededor de la última encuesta que tenemos de salud del 2017, que son datos autorreferidos, vemos como alrededor del 54,5% de la población presenta un exceso de peso. Me da lo mismo un sobrepeso, que lo tiene la mayoría del universo, que una obesidad que a lo mejor ya hay que estar un poco más pendiente de buscar cuáles. Entonces, señores, es mucho. Estamos hablando de un exceso de peso en población mayor de 18 años de alrededor del 54%, más de la mitad de la población. Esto es algo importante a tener en cuenta. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo consigo una alimentación saludable y sostenible? Yo creo que esa es la pregunta que todos queremos, ¿no? El pilar, ¿por dónde voy? ¿Por dónde empiezo? Bueno, nosotros somos la mezcla y la interacción de un montón de factores. La alimentación es uno, pero también está la actividad física, el sueño, las horas de sedentarismo, incluso también el tiempo en el que tomamos las comidas y, por supuesto, la base genética. ¿Eso es algo? Señores, ahí no puedo intervenir. Lo siento, la genética viene puesta. Es así. Lo que tenemos que hacer es saber cómo es nuestra genética para que nuestra alimentación y nuestro estilo de vida vayan todos hacia el mismo sentido. Y como hemos dicho que tiene que ser sostenible, ¿qué pasa? Que tiene que ser accesible. Hay que tener en cuenta los valores de accesibilidad y, por supuesto, el contexto en el que nos estamos desarrollando. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que nos estamos encontrando con un consumo de frutas y verduras inferior a uno al día. Si yo pregunto aquí cuál es la ración recomendada de frutas y verduras, tipo examen, estoy segura que todo el mundo me lo va a saber contestar. La teoría nos la sabemos, como un libro. Ahora, la puesta en práctica, ahí es donde a veces flojeamos. Y esto, esto es lo que se muestra. Y lo mismo nos pasa con las bebidas azucaradas, que tenemos mucha población, en este caso adolescentes, que toman al menos un refresco al día. Es lo que está pasando, señores. Es lo que se les está enseñando a nuestros chicos. Y realmente sabemos que esta recomendación, también lo sabemos como las frutas y verduras, que los refrescos azucarados hay que tomarlos menos. Pero muy bien, ¿qué debo hacer para empezar con una alimentación saludable? Yo creo que el dibujo expresa claramente cuál es nuestra situación, por dónde empiezo. O sea, tengo un montón de dudas, tengo un montón de interrogantes, no sé, no sé por dónde empezar. Vamos a intentar aclarar algo, vamos a intentar que de aquí nos llevemos al menos un mensaje para casa claro de cómo podemos hacer esto. Es que muchas veces pensamos, yo si no me tengo que cuidar, se tiene que cuidar el otro. O al revés, es que este chico está así o esta chica está así, sin ningún esfuerzo. O también tenemos la otra opción de, bueno, cuando tenga unos kilillos de más ya me cuido. O tenemos la otra pregunta que puede ser, cuando me digan que estoy mal, pues ya me pongo yo un poco en línea. O simplemente lo que todos nos pasa, como comentábamos en la presentación del ciclo, que llega el verano y me tengo que poner en bañador. Bañador, bikini, todas las variantes o simplemente una camiseta de tirantes. Estas preguntas nos las hacemos a diario y todos somos conscientes que alguna vez nos las hemos hecho. Pensadlo. No os veo las caras porque no os veo las sonrisas, pero sé que lo estáis pensando. Bueno, señores, la pregunta no es esa. La pregunta es cuándo no hay que llevar una alimentación saludable. ¿Cuándo no? ¿Por qué esperar? Si desde el principio de nuestra vida deberíamos llevar esta alimentación saludable. Lo importante, todo el mundo dice, lo importante son los años que vives, ¿no? Pues no, lo importante es que los años que vives los vivas estupendamente. Dos, tres, siete, los que sean, pero que estés al 100% o al menos en un alto porcentaje. En este caso, yo creo que es básica la alimentación y el estilo de vida que llevemos porque nos va a ayudar. Otras veces todos sabemos que nos hemos planteado, ¿para qué una alimentación saludable? Si las patologías no duelen, la obesidad no duele. ¿La obesidad no duele? ¿Qué estáis pensando? He oído alguna cosilla, si queréis decirlo más alto no me importa. Sí que duele, ¿no? Tenemos dolor de rodillas, las artritis, tenemos gases, tenemos reflujo, tenemos falta de funcionalidad. Pensad que los kilos son mochila, mochila que llevamos encima y que nos va acompañando por todos los sitios a los que vamos. Y eso, al final, pasa factura. Muy importante, pero muy importante, la falta de sueño y las apneas que van consecuencia de esta obesidad. Si ahora yo repito la pregunta, bueno y además, por supuesto, perdón, todas aquellas cosas que dejas de hacer por algún motivo porque tienes una obesidad. Pensar en los adolescentes, que yo creo que es la población que es más vulnerable para estas cosas, la cantidad de cosas que dejan de hacer simplemente porque no están bien consigo mismos. Es un aprendizaje, todos los que estamos aquí hemos tenido un proceso de aprendizaje en nuestra vida que a lo mejor, mira, no te gusta yo que sé el pelo y dices, bueno, pues me ha tocado este, ¿no? Es el que me ha tocado, perdón, es el que me ha tocado, pues me aguanto. A los adolescentes todo este proceso les cuesta un poquito más y entonces al final son muchas cosas las que dejan de hacer y quien dice un adolescente dice cualquier persona. Una, todos alguna vez hemos dejado de hacer algo porque no me encuentro del todo bien con esto, no estoy del todo cómoda. Así que lo que hay que pensar, si ahora yo repito la pregunta, si la obesidad duele, ¿estás seguro que no duele? Hay muchas cosas detrás de la obesidad que te producen dolor. De tal manera que yo creo que es algo importante consumir cosas saludables para que nuestro cuerpo esté sano, esté nutrido y esté correcto. ¿Qué pasa? Que cada uno tiene que buscar su propia motivación. Las que tenga yo no tienen por qué ser iguales a las que tengáis vosotros. Son cosas totalmente distintas. Cada uno tiene que buscar el paso necesario para hacer ese cambio, para motivarse, para animarse, para no caer en tentaciones que después nos echen por suelo cualquier cosa. Hay que buscar esa motivación para el cambio y eso es algo que es un proceso interno. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento y lo tiene que conseguir. Pero ¿quién me ayuda a conseguirlo? Porque el camino se puede hacer solo, eso está claro. Pero si me echan una manilla, si me ayudan, si al menos me enseñan el camino, pues algo mejor voy a ir. Las noticias, los periódicos, las revistas, la televisión, ¿qué más cosas nos pueden dar pistas? El móvil, porque hoy en día no me digáis que todo el mundo consulta el móvil, no he puesto ni una foto de un ordenador, porque es mentira, todos cogemos el móvil antes que un ordenador. Las redes sociales, mi vecino, mi primo, mi amigo, ¿no? Seamos realistas, esto lo estamos viviendo, somos conscientes, ahí, aquí. ¿Pero qué pasa? Pensemos. ¿Quieres construirte una casa? ¿Dónde vas? Al arquitecto. ¿Quieres... voy a seguir los ejemplos de la presentación. ¿Quieres arreglar el coche? ¿A quién acudes? Al mecánico. ¿Tienes un dolor de muelas? ¿A quién acudes? Al dentista. Muy bien, señores. La declaración de la renta me la salto porque hay gente que la hace con alguien, gente que la hace solo, bueno, hay gente para todo, pero bueno, también es un ejemplo. Si necesitas consejo contable, vas al contable. ¿Pero qué pasa con el consejo nutricional? ¿Cuánta gente interviene en este consejo, en este camino, en esta ayuda, hasta que llegas al final al profesional de la nutrición? ¿El médico de cabecera, el endocrino, la enfermera? Podría haber llenado la pantalla entera de gente que se dedica a algo que dice que es alimentación y nutrición. Un montón. Pero, señores, el único profesional que se dedica a la alimentación de las personas individualmente y en colectivo para las patologías y para su momento saludable es el dietista-nutricionista. Sí, señores, no hay más. Es uno. Dietista-nutricionista. ¿Qué pasa? Que el dietista-nutricionista trabaja en colaboración con todo el resto de profesionales. Es que una persona no es solo el pelo, no es solo el ojo. Es que es todo el conjunto, un mecanismo perfecto que hay que engranar y ajustar para que funcione. Cada uno tiene su trocito. Lo que tenemos que hacer es acudir al profesional correcto para que nos ayude a arreglar ese trozo. Y aquí estamos. Los profesionales sanitarios con titulación universitaria sobre alimentación, expertos en alimentación, nutrición y dietética con capacidad para intervenir en la alimentación del grupo o del individuo. Lo he puesto tal cual aparece en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Creo que está claro. No creo que haya que decir nada más. ¿Y dónde encuentro un dietista-nutricionista? Pues lo encuentras en el Consejo de la Nutrición, tanto en salud como en enfermedad. Lo encuentras en el Consejo Dietético que todos estáis esperando. Lo encuentras en docencia, lo encuentras en investigación, lo encuentras en salud pública y lo encuentras en las empresas de restauración colectiva. Ahí también estamos. En todos estos sitios hay un profesional sanitario detrás que cuida y vela por vuestra y nuestra alimentación. O al menos debería estar. Ahí es donde está el conflicto. Que hay veces que no estamos tan presentes como deberíamos. Hay que buscarnos un poquito más. Estamos un poquito más escondidos. Pero se nos encuentra. Señores, el dietista-nutricionista tiene la colegiación obligatoria para ejercer en Aragón. ¿Esto qué significa? Significa que el hecho de querer trabajar la alimentación y la nutrición en Aragón con las personas debe estar hecho a través de un profesional sanitario que es el dietista-nutricionista y tiene que estar agrupado en su colectivo que se llama colegiación. ¿Y dónde lo encuentro, Pilar? Porque aquí es donde está el truco. Os he dicho que a veces estamos un poquito más escondidos de lo que deberíamos. Nos pueden encontrar en este listado. Yo se lo pongo muy fácil. Hay un listado donde aparecemos todos los dietistas-nutricionistas que estamos colegiados. Si ustedes ponen en internet, colegio profesional de dietistas-nutricionistas de Aragón, ahí salimos. La primera, no hay duda. Somos los primeros, ahí, arribita. Estamos en Gran Vía, estamos muy cerca. Gran Vía 25. Y atendemos al público general también, por cierto. No damos consejo, pero sí remito a profesionales. Esto parece un poco cuña publicitaria, pero es que así, si no toman nota, pueden consultármelo a mí, que estoy allí todos los martes y jueves. No hay problema. Y ahí tienen dos listados. Listado de gente, de profesionales, que se publicita con nosotros para ponérselo a ustedes todavía más sencillo y que nos puedan encontrar. Y un listado enorme de todos los dietistas-nutricionistas que están colegiados en Aragón para que ustedes mismos puedan consultar y decir, voy paseando por la calle y me encuentro una consulta. Fulanito de tal. Y ese fulanito de tal estará colegiado, porque en la placa muchas veces no cabe toda la información. Consulten, miren, revisen, porque ahí es donde van a encontrar el profesional. ¿Y dónde puedo encontrar una alimentación saludable y sostenible? La foto es real, ¿eh? Puedo asegurarles que es real, 100%. Señores, en la tierra, en la base, ¿dónde ha estado siempre? Si no se ha movido. Lo que pasa es que nosotros nos hemos despistado un poco. Ahí, en el esfuerzo, en el cultivo, en los alimentos naturales, ahí es donde se encuentra. He puesto el botijo porque el botijo me parece un elemento practiquísimo cuando estás en el campo, pero que está muy olvidado. Y tenía también que tener su papel en esto de alimentación saludable. Todo esto se puede cultivar, todo esto lo tenemos a mano, todo esto lo podemos poner. Estamos hablando de frutas, que saldrán después que me he adelantado, de verduras, del tomate, todas las hortalizas. Es que hay un montón. Y la ilusión que te hace ver cómo va creciendo hasta que al final aparece ese calabacín. Es algo real. La ilusión y la foto es así. Es que no son capaces hasta que no tienen ese calabacín en sus manos que ha salido después de plantarlo usted. Es genial. Pero no les estoy diciendo a todos que se pongan un huerto en sus terrazas o en sus ventanas. Que, por cierto, el otro día, paseando por la calle, me encontré unas tomateras en una terraza. Dije, maño, esto sí que es tomárselo en serio. Porque una ventanita con una tomatera, la cosa se complica. Tenía que haberle hecho una foto, pero me pilló fuera de horario y no me enteré. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si ustedes no pueden ponerse ese huerto, si ustedes no pueden acceder a ese momento, hay mucha gente que se dedica a hacer esto. Hay muchos agricultores que cultivan alimentos de proximidad. Consulten esos. Vayan a ellos. Al final, son los alimentos que no están tratados, que no están nada. Están de la huerta a su mesa. Y eso es así. Y al final, eso se nota en el producto. Lo mismo pasa con los pimientos o con algo tan sencillo como unas patatas. Yo, lo de las patatas, tiene su conflicto. No se lo voy a negar. Me parece que hay un refrán que dice, hortelano tonto, patata grande. Mentira, mentira. A mí no me han salido patatas grandes, se lo puedo asegurar. He cogido la foto de la patata más grande que me ha salido. El huerto es mío, ¿eh? O sea, no es mentira. Las fotos son reales, son de este verano. Bueno, más cierto, imposible. Y no me han salido patatas grandes. Buenas, buenísimas, ¿eh? Pero, chico, no me han salido grandes. Y no sabía cuándo tenía que estar la patata. Señores, las patatas siempre están en la malla, ¿verdad? Pues no. Las patatas vienen de una mata. Y esa mata, a veces, se pone pocha, se le van bajando las hojas, se pone triste, que digo yo. Ahí es donde está la patata. Ya ha salido, ya hay que cogerla. Pero eso no tenemos por qué saberlo. Yo lo he descubierto este año. Pero el señor que se dedica a esto lo sabe todos los días. Y la coge en el momento justo para que esté en sus perfectas condiciones nutricionales para consumir. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos que agradecerles que estén haciéndolo para nosotros. Y lo mismo pasa con el tomate. Ojo, ¿eh? Que lleva su trabajera, lo del tomate. Y luego, cuando lo ves que sale, te pegas una alegría. Pero ya cuando lo ves que se pone rojo y es como el tomate que tú conoces, la cosa ya se pone... Míralo. Es que se pone de un color que es que te pones contento nada más verlo. Y, señores, tienen un sabor inmejorable. Inmejorable. No tienen nada que ver. Nada. Y lo mismo les digo con las acelgas. Empiezan así, fíjate tú, así de pequeña. Luego sigue hasta que al final aparece una mata. Eso sí, hay que poner muchas para que te llegue para un plato de ración que todos estáis pensando. Porque no me ha llegado. Pero bueno, me ha hecho mucha ilusión las que he tenido y me las he comido muy a gusto. Así que yo les animo a que lo practiquen. Que por lo menos lo encuentren. Y las lechugas no les voy a hablar. Porque tienen un sabor que es inmejorable. Y al final crecen. No me salieron perfectas, tengo que decirles, porque al final llegó el calor, se me estropeó y la cosa se complicó mucho. Pero realmente es algo que también se nota. Las berenjenas no puedo decirles porque no me han salido. Esto es así. La agricultura es así. A veces sale, a veces no sale. Y el pepino, el pepino también. Y lo que les decía, las frutas. Las frutas también, también son parte importante. Y hay que incluirlas en nuestra alimentación. Les estoy hablando de cosas básicas, de cosas que todos tenemos fácil hacerlo y que son accesibles a todos nosotros. No ponerse el huerto, que eso ha sido un privilegio que yo he tenido este año, que ya no, por desgracia no voy a repetir. Pero, independientemente de eso, ya sé dónde encontrarlo, que es lo importante. Tengo ya localizado a mi frutero, preparado para que no se me escape. Señores, llenemos la cesta. Llenemos la cesta de alimentos sanos, saludables, verdura cercana, verdura, hortaliza, todo lo que sea de proximidad. Lo que esté hecho a nuestro lado, al final, está hecho con mucho amor y eso es lo que más cuenta. Ya les digo yo que me ha sabido todo mucho más bueno que nunca. Llenen la mesa. Las fotos son reales. De verdad se lo digo que hay que llenar la mesa de estos productos. Y, por supuesto, la despensa, porque tengo para una temporada. Yo y mi familia entera, porque ahí, bueno, lo que ha quedado. Pero, sobre todo, les animo a que si hacen conservas, las hagan perfecto. Pero si las consumen, que se fijen en ese etiquetado que habrá que revisar en las próximas sesiones, que es como son, para que sean alimentos lo más saludables posible y lo más neutros, sin tener apenas nada. ¿Vale? Llenen la mesa. He puesto una foto de fruta, porque era un desayuno. Si no, se me quedaba coja la presentación. Y les animo a que incluyan todo, tanto frutas como verduras. Hago mucha insistencia en este tema y por eso me extendió la presentación, porque yo creo que es algo que todos sabemos que hay que consumir, pero que muchas veces nos puede la perecilla. Y con la alimentación saludable y sostenible la pereza no se lleva bien, porque al final todo esto que yo les estoy contando es algo muy básico. Es volver a la cocina de antes, a la que estábamos acostumbrados siempre y que bueno, que ha habido veces que nos hemos despistado un poquillo, nos hemos salido, ha llegado, bueno, hemos cambiado el ritmo de vida, a todos nos ha pasado y todos lo sabemos, pero hay que invertir. Hay que sacar esos cinco minutillos para, bueno, cinco, diez o quince, o veinte, no llega la hora, en cualquier caso, ya se lo digo, para cocinar. Hay que ponerse manos a la obra, mejor dicho, manos a la masa, porque es algo que luego se nota. Cocinar una vez es fundamental, es fundamental, al final sale. Voy a seguir la presentación que si no me adelanto. Y todo esto unido en que se convierte, en lo que todos conocemos como la pirámide de la alimentación saludable. Toda esta guía que parte de un estilo de vida saludable con su consumo de agua, por supuesto, que aquí no estoy diciendo nada, pero el agua es fundamental para mantener esa alimentación saludable y como bien se muestra en la pirámide, la combinación de la alimentación y la actividad física, porque al final hemos dicho, ¿qué es el problema de la obesidad? ¿Qué es la mayoría de las enfermedades no transmisibles que tenemos hoy en día? Un desequilibrio, un desequilibrio energético que tenemos en nuestra mano poder compensar. De esa manera compensaremos con una alimentación y con un estilo de vida que vayan de la mano, podremos alcanzar lo que todos estamos buscando, mantenernos sanos y saludables. Lo mismo pasa, tenemos el escalón de a diario, el escalón de semanal y el escalón, sí, sí, hay un escalón para ocasional, pero es que está arriba del todo, es ocasional, no vale bajarlo de ahí. Tiene que mantenerse en ocasional. Y lo mismo ahora, que también estamos todos muy acostumbrados a ver, el plato de la alimentación saludable de la Universidad de Harvard. Este plato nos indica la proporción, más o menos, en la que tenemos que llevar nuestra alimentación. Esa proporción está clarísima. Parte, aquí, más de la mitad, bueno, la mitad del plato son vegetales y frutas. Por eso he invertido la mayor parte de mi presentación en hablaros de vegetales y de frutas, de algo que tenemos a mano, que podemos tomar de forma fácil. Después, los granos integrales, pero integrales de verdad, efectivamente, ahí está el truco. Y después, las proteínas, que a poder ser, sean, dentro de todas las opciones de proteína que tenemos, las que son más saludables. ¿Y cuáles son, Pilar, las proteínas más saludables? Sencillo. Vamos aquí. Las que estén ahí arriba, proteínas que alguna hay, son menos importantes, menos buenas. Tenemos que tirar de las que están más abajo, como son los pescados, las legumbres, los lácteos, el pollo, el huevo, los frutos secos, y dejar para lo demás arriba las carnes rojas. Muy bien, Pilar, pero ¿cómo lo alcanzo? Porque estamos aquí y ya uno me ha dicho cómo alcanzo la alimentación saludable y sostenible. Hay que alcanzar esa meta. Es algo que estáis buscando, que todos estamos buscando y que realmente es un camino, unos escalones que tenemos que ir hablando, andando, desarrollando cada uno en su nivel. Lo más importante, yo creo, los pequeños gestos. Es una frase muy oída. Un pequeño gesto puede cambiar el mundo. Es así. Tú piensas que no estás haciendo nada, pero si todos hacemos un pequeño gesto, el mundo llegará a cambiar. Y esto no es un mundo ideal. Es que si yo no le doy importancia, pues el otro tampoco, el otro tampoco, el otro tampoco. Hoy en día está mucho más asumido el reciclaje. Esto es una realidad. Todos ya lo obtenemos más o menos integrado en nuestra vida. Pues con esto es lo mismo. El reciclaje empezó con pequeños gestos, pequeñas campañas, pequeños momentos, pequeños, muy bien. Si todos hacemos que nuestra casa tenga un momento para el reciclaje, que haga ese reciclaje efectivo, entonces el reciclaje funciona. Si llego yo y he hecho algo mal en la basura, lío, ya he estropeado todo. Pues sí, esos pequeños gestos cuentan. Y en la alimentación también. Por eso les... Quietos. Por eso les animo a que coman lo que está disponible, lo que tienen cerca. Miren a su alrededor. En ese alrededor seguro que hay alguna frutería, seguro que hay alguna verdulería, seguro que hay alguna carnicería. Insisto en las frutas y verduras porque es donde más se nota. Al final la carnicería, los pescados, es algo que todos estamos más o menos acostumbrados a tomar de una manera, pero es que las frutas y las verduras se nota muchísimo. La diferencia entre comprar en un sitio o comprar en otro. Y sí, al final son diez minutos más. No lo vamos a negar. La fila que tienes que hacer o el esperar. Pero merece la pena. Se lo aseguro. También les animo a que cambien frituras, empanados o rebozados. ¿Por qué no mascarar el alimento? ¿Por qué? Si al final, no sé, es que tiene que saber a lo que sabe el alimento. Y esos pequeños gestos les van a ayudar. Y lo mismo, evitemos las cenas con embutidos, queso y pan. Esto es algo que cuesta. Yo lo sé. Pero es que los embutidos están arriba, arriba del todo, en la pirámide. Y aquí España a veces flojea un poquito. Pero bueno, yo creo que lo podemos intentar. Hay muchos otros alimentos que podemos incluir en las cenas, que muchas veces tenemos olvidados. Así que les animo a que varíen esas dietas, o sea, dietas-cenas, y que intenten cambiar poquito a poquito estos gestos. Para eso, ¿cómo les propongo hacerlo? De una manera sencilla. Lleven la lista de la compra cerrada. Cerrada. Esto es una realidad. Y el que me diga que no le ha pasado, me estará mintiendo. ¿Quién ha ido al supermercado, ha ido a por huevos y se ha vuelto sin los huevos? Vale. Nos ha pasado a todos. Eso es una realidad. Si llevamos la lista de la compra cerrada, y la seguimos, importante, al final no nos vamos a despistar, porque la lista de la compra la haces pensando en lo que te falta. No pensando en lo que te falta. ¿Vale? Piensas con esto, no con esto. Y al final, eso se nota en la lista. Otro truco es hacer la compra después de comer. Porque ya vas con la tripa llena, y si vas con la tripa llena, no pecas. Y si no pecas, pues te llevarás cosas que sean más necesarias. Que al final, es lo que tu cuerpo necesita. Pero tu cuerpo entero, no tu cuerpo este solo. ¿Vale? Y luego, muy importante, hay que moverse todos los días. Un poquito, un poquito. 30 minutos es suficiente para empezar. De ahí, irás cogiendo el hábito, y poco a poco, podremos ir avanzando en estos niveles, en estos escalones que os voy a enseñar. En este aspecto, hay, desde la Organización Mundial de la Salud, hay una campaña, que es que cada movimiento cuenta. Y en ese aspecto, es cierto, cada movimiento cuenta. Podéis pensar que es una tontería. Lo podéis pensar. Pero bueno, al final realmente, vas a casa, puedes ir en tranvía, en autobús, en taxi, en coche, en bici. Oye, ¿y andando? Es que nadie lo contempla ir andando a los sitios. Muchas veces es inviable. Estoy, vamos, 100% de acuerdo. Pero, si se puede, vamos a intentarlo. Vamos a ir andando a los sitios, siempre que se pueda. Si no se puede, no pasa nada. Lo mismo con las escaleras. Si tenemos escaleras, porque vamos a usar un ascensor. Vale, vale, Pilar, es que vivo en un piso 10. Pues no, pues súbete hasta el 5. Súbete hasta, un día hasta el 2, otro día hasta el 3. Ve, poco a poco, creando ese hábito de subir por las escaleras. Además, importante, si te planteas un objetivo, es fácil. Cada día, un objetivo un poquito más, un poquito más. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo fácil. Llegan las cenas, no sé qué cenar. Bueno, vamos a probar a cenar una fruta. Si te quedas con hambre, pues tomaremos otra cosa. Vamos a hacer otro ejemplo. Me he quedado con hambre. Bueno, pues al día siguiente, tomas un yogur con cereales, de verdad, que sean de muesli, que tengan, pero muesli, que se puede hacer casero, no os penséis que os estoy hablando del muesli comercial. Es que no tiene nada que ver. Tú coges la avena, tú coges los frutos secos, chocolate también le puedes poner un poquito, le coges canela, un montón de cosas y son simplemente 15 minutos en el horno, señores. Un poquito de miel, que le va muy bien. 15 minutos en el horno. Nada, nada más. Todos tenemos 15 minutos. Que nadie me diga que no tiene 15 minutos, porque los perdemos viendo la tele. Señores, que la publicidad a veces dura más. Simple. Todo juntito en el horno con la canela. Está estupendo. Y eso al yogur le sienta que, vamos, buenísimo. Si no tienen plan de cena, se lo estoy poniendo fácil, ¿eh? Yo no sé, ahí lo dejo. En este caso, el objetivo que tiene la OMS para conseguir un mundo más saludable y más activo, en este caso, es que para 2025 se reduzca los tiempos de sedentarismo en un 10%. Yo creo que se les puede ayudar a intentarlo. 10% parece algo asequible. Les animo a que lo practiquen y que al final conseguiremos un mundo más sano. Segundo nivel, segundo escalón para alcanzar esta meta que tenemos de llevar una alimentación saludable y sostenible. Ser conscientes, ¿no? Si no soy consciente que tengo que hacer las cosas, es muy complicado poder hacerlo. Pues ahí está. Importante, los fines de semana. Dos días, ¿eh? No me valen puentes largos. Ahí lo reconozco, que caemos todos. Pero los fines de semana son dos días. Dos. Sábado y domingo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos que hacer algún cambio, alguna excepción, algún homenaje, vamos a dejarlo así, ser conscientes. El fin de semana todos lo hacemos, salimos de la rutina y puede ser que pase eso. Pero son dos días, ¿eh? El tercero ya no me vale. El tercero ya te lo ha saltado a la torera. Son dos días. Luego, muy importante, los líquidos. El agua es el elemento fundamental y la mejor bebida que puede tener nuestro organismo. Es que mucho porcentaje de nuestro cuerpo es agua. ¿Por qué no le damos agua a nuestro cuerpo? ¿Por qué ponemos otras cosas? Partamos del agua. Es que el agua pilar no me gusta, es que me cansa, es que no me sabe a nada. Una infusión, un té, al final es agua, le pones la bolsita, le pones las hierbitas en su colador, lo que quieras, pero sigue siendo agua. También están las bebidas vegetales y me oyen bien, bebidas vegetales. No es lo mismo una leche de soja, es que no es leche de soja, señores, es bebida vegetal de soja. ¿Vale? Hay mucho que decir en relación a las bebidas de soja y eso ya lo dejaremos para el etiquetado nutricional. Y lo mismo con el café. Al final el café tiene más componentes, por supuesto, y podríamos dedicarle, vamos, una tarde entera solo al café, pero se hace con agua y cambia el color. Vale, bien, cambia el color, ¿de qué? de la leche. ¿La leche qué es? La mayor parte de agua, proteínas, nutrientes, bueno, calcio en este caso y otras muchas vitaminas. Al final, parte de agua. Y muy importante, controlar la cantidad de alimentos y la masticación. Es algo yo creo que todos tenemos en mente, que muchas veces no dedicamos el tiempo suficiente a masticar los alimentos. Vamos con el reloj, vivimos cuenta atrás todo el día, vamos en la vorágine y se nos olvida algo tan básico como masticar. Tenemos dientes, esos dientes son funcionales, hay que usarlos, ¿por qué no los vas a usar? Truco, pensar y concentrarse en el número de veces que estás masticando. Lógicamente me pueden decir, sí, Pilar, pero es que no me da tiempo. No estoy de acuerdo, no da tiempo. Para, respira y cuenta. Si conseguimos ampliar el número de masticaciones, ¿qué conseguimos? Que el alimento llegue más digerido a nuestro organismo y ahí el cuerpo va a tenerlo mucho más fácil para funcionar. ¿Por qué se lo vamos a poner difícil? Si nos tiene que ayudar, el cuerpo, señores, nos tiene que durar toda la vida, nos tiene que acompañar. Vamos a ponérselo fácil, vamos a tratarle con cariño, vamos a intentar que le lleguen los alimentos lo mejor posible, lo más despedazaditos posible. Ya estamos en un nivel avanzado para conseguir esta alimentación saludable y sostenible. Un nivel avanzado ya es importante. Yo paso muy rápido, pero hasta que llegamos aquí cuesta y hay que cambiar muchos hábitos. Este nivel avanzado yo lo centro en algo básico. Piensa, cocina y reparte. Sí, sí, he puesto más grande la PCR porque como hoy todo el mundo entiende lo que es una PCR, pues aquí también tenemos PCR, señores. Piensa, cocina y reparte. ¿Vale? El próximo día que lo vean en las noticias se acordarán de mí. Esa era la intención. ¿Con esto qué queremos conseguir? Que tengamos alimentos preparados invirtiendo un día en cocinado. Quien dice un día dice una tarde. ¿Vale? No hace falta invertir 24 horas para cocinar. Cocinar un día. Bueno, primero hemos dicho pensar la lista de la compra. Perdón que me lo he saltado. Pensar la lista de la compra porque si no lo compro no aparece por milagro, ¿eh? En la nevera. Ni en la nevera ni en la despensa. Hay que ir a buscarlo. Piensa qué es lo que vas a cocinar. Invierte tiempo en realizar esa lista de la compra. Cocina con cariño esos alimentos y piensa si aquí estoy poniendo en este fuego he puesto la cebolla voy a meter al horno unas patatas luego voy a sacar la carne la voy a poner hay que pensar todos los platos a la vez. Señores, eso es una vorágine divertida te tiene que gustar pero luego cuando te sale el tupper yo lo practico, yo no soy avanzada, no, soy de la vorágine pero esto lo practico piensa cocina y reparte ¿por qué? porque cuando llega el jueves como me va a pasar mañana vas a trabajar y dices no tengo comida señores son las 8 de la tarde llego a casa y no tengo comida ¿qué hago mañana? No me digáis que esto no os ha pasado nunca porque me estaríais mintiendo todos ¿alguna vez has llegado a casa y no sabes qué hacer? Te lo has dejado preparado lo sacas por la mañana tu tupper con tus albóndigas con tus acelgas con lo que sea que tengas preparado ay señores cuando llegan las 2 y media del mediodía y te comes tus acelgas eso es lo mejor del universo mucho mejor que cualquier bocadillo que te puedas imaginar que cualquier sándwich es que no tiene nada que ver ¿y cuánto has invertido en hacerlo? una tarde no has invertido más ¿y cuánto te dura la alegría? pues todos los días que sacas el tupper no te digo más eso es un montón así que aquí hay que poner aquí es donde hay que ponerse las pilas en preparar esos alimentos ¿vale? lo que os decía hay que aumentar las raciones de verduras crudas y cocinadas a dos raciones al día también aumentar la fruta mucha atención a la fruta de temporada al final a ver es que ahora tenemos alimentos todo el año y entonces es muy complicado identificar las temporadas de los alimentos pruébalos y verás si son de temporada o no si no te saben a nada no son de temporada si te saben a algo son de temporada ¿esto dónde se nota más? y no quiero ser pesada en las fruterías de proximidad ahí tienen el producto que toca en cada momento el que les ha salido porque si no es momento no sale la naturaleza es sabia esto es así si está bien sale si no está bien no sale lo mismo con las legumbres que parece que lo tenemos olvidado las legumbres también pueden ser frías ¿por qué no? ¿por qué no pueden ser frías una ensalada de lente o sea unas lentejas en ensalada? es que es maravilloso también es que no pasa nada le pones una vinagreta y están geniales y quien dice unas lentejas dice unas arubias blancas que también se puede hacer y segurísimo que muchos de vosotros habéis probado el hummus el hummus no deja de ser un garbanzo con más condimentos pero un garbanzo y no se toma caliente se toma frío o sea que legumbres podemos consumir todo el año porque hay mucha gente que dice no, es que yo lo de cuchara para invierno porque es que ahora me da mucho calor eso es cierto sí, vale un cocido pues es que da calor y al que no le dé calor pues mal porque es que acaba sudando pero es que hay muchas legumbres que se pueden combinar muy bien en una dieta en otro momento que no sea verano o sea que no sea invierno que sea verano además de eso ya por no hablar que podemos hacer perfectamente una hamburguesa con lentejas y está buena se lo puedo asegurar que está buena no hace falta ser vegetariano para comerse una hamburguesa de lentejas que al fin y al cabo es darle forma redondita no os penséis que es mucho más machacar y hacer una forma redondita vale y otra parte que muchas veces tenemos olvidada los pescados blancos y azules sí, sí los dos los blancos y los azules hay que consumirlos ambos las raciones son para ambos no me cuenta el atún de ensalada por si lo estabais pensando el atún de ensalada es atún de ensalada vale si me dices un atún atún de pez grande de atún entonces es pescado azul lo otro es un apaño un apaño que se valora que se valora pequeños gestos pequeños gestos prefiero que comamos eso a que tomemos otra cosa en la ensalada pero hay que tenerlo en cuenta vale hay que tomar pescados de verdad pescados con todo lo que os decía piensa cocina y reparte es el mensaje clave que hay que llevarse del nivel avanzado porque es donde tenemos la clave la clave que además nos va a ayudar a llevar el estilo de vida que estamos llevando ahora que es que no paramos no paramos y eso es una realidad entre las clases el trabajo el gimnasio los niños los padres es que no paramos vale entonces al final es algo que nos va a venir bien y viene bien a todas las edades porque mira si en vez de estar en casa cocinando a la una del mediodía te puedes poner a las dos eso que te ahorras ese tiempo que vas a estar descansando y si los chicos no tenemos tiempo más los que sois más jóvenes no tenéis tiempo para hacer más cosas esto es algo que os puede ayudar invertir una tarde y disfrutar el resto y ya por supuestísimo lo que sería el nivel experto que ahí ya sí que vamos nos llevamos la matrícula de honor piensa cocina reparte y reduce el desperdicio porque muchas veces tiramos alimentos que están regular no están mal están regular tal manera señores que hay que hacer ahí un hincapié en evitar desperdicio de comida que muchas veces se nos escapa para eso que hay que hacer pensar y cocinar a tiempo para que no se nos pongan mal los alimentos ¿vale? muy bien pero ¿cómo puedo alcanzarlo Pilar? porque es que aún no me lo has dicho vale pues es que y si lo intento por mi cuenta ¿qué pasará? puede salir bien puede salir mal bueno es que ya lo he intentado Pilar y no me ha funcionado a lo mejor no era tu momento a lo mejor en ese momento tu cuerpo tu mente y tu situación de contexto que hemos dicho que cuenta mucho no estaba adecuada para llevar o para empezar este cambio que todos necesitamos hacia una alimentación saludable y sostenible ¿y si he probado con ayuda y tampoco me funciona? también puede pasar puede pasar que vengamos rebotaos de un sitio a otro de otro a otro bueno así no parar de profesionales y no profesionales con los que hayamos caído bueno yo ahí voy a hacer un poco de compañerismo en el caso de que haya algún nutricionista entre esos profesionales que puede ser que hayáis probado y que no funcione no pasa nada se prueba otro no todo el mundo es igual muchas veces lo que más influye cuando vas a un médico es el trato personal pensar que es que somos personas lo primero es que todos somos personas y hay veces que simplemente esa conexión que tengas con el profesional es lo que va a hacer que tu cambio sea más o menos importante más o menos importante porque a ti te va a resultar más fuerte esa unión que tienes con tu profesional para poderlo llevar a cabo ¿vale? al final ¿de qué se trata? de unir alianzas unir alianzas entre todos porque solos no lo vais a conseguir solo el profesional no hace nada solo nadie es nada al final señores somos una unidad social y eso es irremediable es irremediable de tal manera que nosotros dependemos de la sociedad y sobre todo si pueden echarnos una mano ¿por qué no lo vamos a coger? ¿por qué no vamos a ir a un profesional me da lo mismo de alimentación de actividad física o otros profesionales sanitarios que pueden ayudarnos para hacerlo? y todo esto no se piensen que lo tienen que hacer ustedes solos al final yo no sería nada sin mis padres y probablemente ustedes tampoco esto es un cambio familiar que hay que asumir y que hay que hacer toda la familia al completo para que así se pueda realmente adquirir ese hábito y una vez que tenemos ese hábito adquirido que con pequeños gestos me vale no les estoy diciendo llegar a nivel experto les estoy diciendo que intenten adquirir esos hábitos de forma particular poco a poco toda la familia irá cambiando y se conseguirá realmente que el equipo funcione que nuestro equipo del cuerpo que todo nuestro organismo funcione pero que pasa que muchas veces tenemos internet ahí a la vuelta de la esquina a golpe de móvil y es un peligro es un arma de doble filo mi presentación está acabando no sé si si ha quedado algo claro pero yo lo que quiero que quede más claro es que hay que buscar un sello identificativo donde podamos asegurarnos que el trabajo porque al final es un trabajo un esfuerzo que están haciendo para ayudarnos a motivarnos en este cambio está realizado por un profesional que basa su trabajo en una evidencia esto no son cosas de charlatán esto no es un iluminado que viene aquí y me dice tengo que cambiar esto no, 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 no hay que buscar un profesional que nos ayude que nos guíe y que nos acompañe en este momento de cambio y para eso no hay mejor que buscar un dietista nutricionista y si es en Aragón mejor les animo a que busquen siempre muy bien pues ya está a que busquen siempre un dietista nutricionista y bueno con esto yo ya quedo a disposición de todos vosotros de todos ustedes ya se me ha escapado el vosotros después de un ratillo con todos para poder ayudaros en todo lo que se pueda a solventar las dudas que posiblemente alguna haya quedado durante mi presentación me quedo con el micro abierto por si acaso sí muchas gracias Pilar por la exposición por al menos asegurarnos que el trayecto se puede hacer por etapas que podemos ir de la fase inicial a la fase avanzada poco a poco que podemos empezar por pequeños gestos tomar conciencia adquirir el nivel avanzado incluso el nivel experto saber que podemos contar con profesionales de la salud para ayudarnos pero yo creo que has dado las claves en el primer momento cuando acudir a una alimentación saludable siempre la respuesta es fácil por lo tanto bien esos propósitos de de la operación bikini o del del inicio de año son momentos muy propicios para que nos pasen la dieta por whatsapp son momentos muy propicios para que encontremos en la publicidad pierda 10 kilos en dos semanas sin pasar hambre la verdad es que no conozco a nadie que no coma y sea feliz efectivamente y por eso quizámos el retraimiento que tenemos los consumidores o a las dietas o a ponernos a dieta para mí ponerme a dieta siempre ha sido un momento triste bueno es más creo que es que precisamente la dieta te aparta de esas situaciones en las cuales te crees que encuentras la felicidad o sea situaciones de la comida crocante cuando llegas a casa así un poco alterado un poco estresado a que gusta la comida crocante sabéis a que me refiero no ahí están siempre siempre hay algo y luego quien no va a confesar dice yo es que sin ese trocito de chocolate una oncita de chocolate etcétera 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 que mejor con un amigo con una amiga una tarde invierno chocolate churros etcétera 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 por eso te iba a preguntar cuáles serían los patrones a la dieta hay alguna pregunta hay alguna intervención yo creo que esos patrones van a ser lo que te vamos a ir preguntando muchas gracias por la exposición Claudio Ortega tenías interés gracias